Gracias en estudio, Diable Como Hable, el canal que más se ve en Honduras, televidentes en todo el país. A esta hora se encuentra en San Pedro Azul el viceministro de salud, doctor Roberto Cosenza. Doctor, reunido con todos los funcionarios de COPECO, de la dirección departamental de salud, todo lo que tiene que ver en el aspecto de salud de la municipalidad también, tratando así, básicamente, sintetísemelo. Sí, en este momento nos hemos reunido con la mesa intersectorial que tenemos conformada, lo que es en el municipio de San Pedro Azul, donde una vez activado el SINAGER, se ha venido a incorporar también las diferentes instituciones para poder lo que es el control del vector. En este momento lo que estamos haciendo es, viendo cómo descongestionamos el hospital Mario Catarino Rivas con lo que es la apertura de más unidades de dengue. Hasta los momentos tenemos aperturadas cuatro unidades de dengue, lo que es en el departamento, una funcionando en Santa Cruz de Yohoa, Choloma, en el Miguel Paz Barahona, que funciona 12 horas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo le ampliamos lo que es la capacidad de atender pacientes, como también la cobertura de horario para que esta funcione 24-7. Y lo mismo, hacer un replanteamiento en lo que es el control del vector. ¿Qué horario se están manejando los diferentes centros de salud en la Costa Norte, doctor? Bueno, en algunos se han ampliado los horarios que antes funcionaban hasta las 3 de la tarde. Hoy en día están funcionando hasta las 7 de la noche. Pero se van a establecer algunos centros de salud que serán prioritarios para poder dar una respuesta. Se está trabajando como también en el distrito de San Pedro Sula, junto con la alcaldía, se puede habilitar una unidad de dengue para poder dar una mayor capacidad de respuesta a la población de San Pedro Sula. Doctor, concluyo con usted. Sonará disco rayado, trillado, decirlo aquí, pero esto del dengue es cuestión de salud, de higiene. Mientras siga siendo, disculpe el término que voy a utilizar, siga siendo puerca la gente, eso iba a estar. Bueno, yo creo que no nos podemos cansar nosotros de mandar ese mensaje. La prevención comienza en cada uno de nuestros hogares. Cada uno de nosotros, los hondureños, somos responsables de nuestra salud, de la salud de nuestra familia, de nuestros hijos, incluso en esta emergencia que estamos viviendo, hasta la del vecino. Porque de nada nos sirve tal vez tener limpia nuestra casa, pero si el vecino no limpia. O si el vecino limpia y nosotros no eliminamos esos criaderos del mosquito. El zancudo, transmisor del dengue, puede tener un diámetro de circulación de aproximadamente 500 metros. Así de que le decimos a la población de que trabajemos juntos. Es el momento que todos los hondureños nos unamos para poder eliminar esos criaderos de mosquitos. Cada una de las instituciones está cumpliendo con las obligaciones necesarias, pero si la población tampoco no abre ni las viviendas en el momento que se están realizando las fumigaciones y las indicaciones que Salud, junto con estas diferentes instituciones como COPECO, Sinajera Activado, trabajan, no vamos a poder eliminar y controlar el vector. Y por lo tanto vamos a seguir recibiendo más enfermos en los hospitales. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud aquí en San Pedro Sula, pues diciendo lo que hay que decir, manifestando y recordándole a los hondureños. Esto del dengue, pues es iniciativa de cada quien, reunido con todos los funcionarios de salud acá en la Costa Norte y de COPECO. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias.